Esta noche, familiares y amigos recordarán a Maritza Medina, la mujer que falleció la semana pasada, cuando Antonio Feliú chocó su auto en medio de una persecución policial. Yvette Luis se encuentra en el lugar donde se va a efectuar una vigilia de su memoria. Muy buenas tardes, Yvette. Hola, ¿qué tal? Pues en aproximadamente una hora, a las seis y media, la familia de Maritza Medina llevará a cabo una vigilia justo aquí, al frente del edificio gubernamental de Southwest Ranch, localizado en la 134 y Griffin Road. Los familiares han pedido que los presentes se vistan de blanco esta noche. Como recordarán, Medina de 48 años murió la semana pasada, cuando Antonio Feliú estrelló su automóvil contra el vehículo de Medina durante una persecución a alta velocidad en la calle Griffin y la US-27. Según dijeron las autoridades, anteriormente el sospechoso había matado a tiros a su novia y a la hija de esta. Feliú terminó quitándose la vida. Ayer, el esposo de Maritza informó que ella nunca habría estado en esa intercesión si no fueran por las puertas cerradas en la frontera entre Ranches y Pembroke Pines. Nosotros nos mantendremos aquí cubriendo esta noticia, llevándole lo último esta noche, pero por ahora continuamos con más. Gracias.